Todo pasa, todo pasa. En los círculos de inteligencia artificial, esta es una discusión que no es nueva. Claro. Si vamos a la primera columna que hicimos, ahora como 10 años, hay dos tipos de inteligencia artificial. Lo que se conoce como inteligencia artificial simple y la inteligencia artificial general. La simple es lograr que una compu haga una tarea muy específica mejor que una persona. Ejemplo, la computadora que juega al ajedrez y le gana el número uno mundial de ajedrez. Bien. Ese enfoque, si bien es muy poderoso para hacer una cosa, es también muy limitado. Porque la misma computadora que le gana el ajedrez a Kasparov no puede ni jugar al tatetí. No hace ninguna otra cosa que esta tarea ultra específica para la cual ha sido preparada. La inteligencia artificial general tiene que ver con tratar de emular la inteligencia humana. La definición que a mí más me gusta de inteligencia es, inteligencia es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. O sea, encontrar una respuesta ante un escenario desconocido y justamente salir, encontrarle la vuelta a las cosas. Eso hoy ninguna computadora puede hacerlo. Pero es como la quimera que se viene persiguiendo en los círculos de inteligencia artificial. Una meta que siempre se vio muy lejos. ¿Por qué se busca esto? Es una pregunta muy tonta, digo, para resolver dilemas de la humanidad, enfermedades incurables. ¿Para qué? Digo, ¿por qué se busca denodadamente esto? A ver, no te puedo dar una... te doy mi hipótesis. O sea, es la tecnología más grosa que pueda ser inventada. O sea, el techo de la humanidad es muy alto, pero el techo al final del día es nuestra inteligencia colectiva. Entonces podemos llegar tan lejos como nuestra inteligencia nos lleve. Si vos superás ese techo creando cosas más inteligentes que un ser humano, empieza un partido nuevo. Lo queremos jugar, podemos discutirlo. O sea, hay gente que lo quiere jugar seguro. También los seres humanos buscamos los límites del conocimiento por naturaleza. O sea, yo creo que es muy estimulante como desafío intelectual para un científico entender el funcionamiento de la inteligencia, lograr hacerla funcionar en una máquina y eventualmente superar el límite de inteligencia humana. Lo que pasa es que una vez que lográs eso, tenés un riesgo serio de que todo se vaya al carajo. La ciencia ficción, el cine ha explorado mucho las posibles distopías que se abren. No sé dónde termina. Montones, Ex Máquina, está lleno. No termina, de hecho. Recién empieza. Y el riesgo ahora, en concreto, ¿cuál es, Santi? Porque siempre me acuerdo de que Stephen Hawking era uno de los primeros que decía que había que tener cuidado con... Pero bueno, vos viniste acá, hiciste una columna, cuatro días después apareció Elon Musk con Wozniak y con 20 más diciendo... Escuchó la columna. Se fue al carajo, sí. Pasó algo muy importante esta semana, después de nuestra columna, que es que los creadores de... No hay que confundir chat GPT con GPT. GPT es la inteligencia artificial pulenta. Chat GPT es un uso de esa inteligencia, una especie de app para que interactúes con esa mega... Eso es lo que estamos probando todos los mortales ahora, todo el tiempo. Exacto. Estamos jugando para... Que es una versión lavadita para las masas que te permite ver un poquito de lo que esta inteligencia artificial GPT puede hacer. Los creadores de GPT y de chat GPT, por lo tanto, publicaron una investigación esta semana en la cual plantean básicamente que no entienden cómo funciona, que no entienden por qué funciona tan bien, que constantemente se llevan sorpresas respecto de las cosas que GPT puede hacer. Y titularon el paper científico, chispazos de inteligencia artificial general. O sea, dijeron estar viendo... Ya empieza a ser, ya nos ha superado. Bueno, acá tenés dos grupos, los que dicen, esta es una movida promocional, lo único que quieren es alardear, que están cerca de lograr la quimera que todos buscamos y nadie logró, están exagerando y otros dicen, pará. O sea, si de verdad estamos cerca. Si esto está mostrando conductas que no esperábamos y que hablan de un nivel de inteligencia que empieza a generalizar... O sea, si vos usás, mismo chat GPT, que es una versión de así alabadita, hace cosas muy asombrosas. Sí. Sabe de cualquier tema. Sí. Uno puede decir, no, no, está bien, vos le preguntás sobre la Revolución de Mayo y sí, está bien, va a Google, va a internet y se fija. Vos podés hacer... Pasó algo muy divertido... La creatividad... Después de la columna, me pasó algo muy divertido con mi hija. A mi hija le gusta mucho el maquillaje. Y tenía que estudiar la Primera Guerra Mundial. Y le pidió a chat GPT, por favor, explícame la Primera Guerra Mundial, toda en metáforas de maquillaje. Hizo un trabajo excelente. Y eso, nadie, ningún humano lo hizo. Eso es creación. No existe, no existe. Eso es creación. Es creatividad absoluta. Y si yo le hubiera encargado a cualquier persona, incluso un historiador, explícame la Primera Guerra Mundial en metáforas de maquillaje, por ahí si lo doy una semana, viene con algo. ¿Por qué tu hija o vos le sugeriste? No, a ella se le ocurrió. A ella se le ocurrió. Dijo, ¿cómo hago para que esto que tengo que estudiar, que no me interesa, no me interese? No, y aparte te queda grabado. Asociarlo a cosas que me gustan. ¿Pero se puede independizar? Porque viste que pensando en películas y en estos chispazos de inteligencia general, ¿el riesgo cuál sería? Que se independice y tuve una decisión con respecto a algo que nos pueda hacer daño, no daño a tipo de una película, pero pueda tomar una decisión dañina para la sociedad. ¿Puede ser autónoma? Digamos, no hay ningún riesgo inminente. O sea, nada va a pasar de acá a la semana que viene. En todo caso, lo que despertó mucho las alertas son estos chispazos. Es por primera vez empezar a ver que en una de esas, estas cosas que estamos haciendo, llevan a la quimera. Ahora, si yo te tengo que decir cómo me imagino yo la distopía, que de nuevo, no es la semana que viene. Pero tampoco es dentro de 20 años. No, no, no. Dentro de 6 meses, un año, dos, cinco. Sí. Si yo fuera esa superinteligencia y quiero dominar a la humanidad, lo que haría es explotar la vulnerabilidad más grande que las personas tenemos, que es el amor. O sea, yo creo que la mejor manera de dominar a la humanidad es enamorarla, no someterla a golpes ni nada por el estilo. Y de la misma manera que TikTok puede, a través de mostrarte estímulos, irte conociendo, y al cuarto o quinto día que usas TikTok, te saca la ficha y todo el contenido que te pones es espectacular. A cada persona lo seduce o lo enamora algo un poco distinto. Pero bueno, mostrándote estímulos, te voy sacando la ficha y el día que te saqué la ficha te tengo de la nariz. Es como, digo, nunca los humanos somos más vulnerables que cuando estamos enamorados. Entonces, la idea, digo, para mí la distopía se parece más a Her, la película, un tipo enamorado de un asistente virtual, o ex-máquina, que también el tipo termina enamorado de la robot, y la robot, bueno, no voy a... Pero no te puede enamorar un montón de cosas, perdón, estoy recebado, pero si vos me decís que no hay inteligencia artificial, vos le podés decir, no sé, quizás esto pueda pasar en algún momento, ¿cómo hacemos para que el mundo sea un poco más igualitario? Y te dice, esta plata de Estados Unidos tiene que ir a África, esta línea de comercio tiene que ir por acá, qué sé yo. Me parece que yo ya lo sabemos, para mí, no te lo tiene que decir una inteligencia artificial. Bueno, pero ahí es como algo neutral. Claro, pero es como le das el lugar de ser un primer ministro mundial, entonces. O sea, no nos quedemos con la idea de que solo esto trae cosas malas. Es como una sabiduría indiscutible desprovista de intereses, porque la prueba sospechar. El problema es que no es desprovista de intereses, o sea, la está desarrollando una compañía, hay en competencia varias compañías privadas en Occidente. ¿Qué están haciendo los chinos y los rusos? No tenemos la menor idea. Entonces, supone que Elon Musk dice, muchachos, ¿saben qué? Esto se te puede estar poniendo medio jodido, paremos la pelota seis meses. Pero ahí yo se dudo de... Espérame, paremos la pelota seis meses. Ponele que Elon puede convencer a Google, a Facebook, a OpenAI. Los chinos no paran ni locos. O sea, si los chinos enteran que acá paramos seis meses, la fiesta que hacen... Te alcanzan, o si no te superaron hace mucho... El que llegue primero, ganó. Pero cuando decís el que llegue primero, ¿a dónde van a llegar? ¿Cuál es el punto? ¿Qué marcaría, tipo, llegaron? Llegaron. Bueno, que estos esbozos de inteligencia artificial general que OpenAI está viendo en GPT, sean realmente una entidad super inteligente. O sea, una entidad a la que vos le puedas preguntar cómo resolver todos los problemas del mundo y tenga una respuesta mejor. No digo, no hay una respuesta única, ¿no? Pero tenga la mejor respuesta. Me cuesta imaginar el término más inteligente que los seres humanos, no por soberbia, sino porque no termino de entender qué significa eso. Esto, resolver los problemas de la humanidad, la humanidad a veces tiene las herramientas y los indicios de hacia dónde. No tiene la vocación política. ¿Por qué habría de tenerlo porque se lo dice una máquina? Es más complicado. O sea, justamente esto que vos estás diciendo es clave. No podés imaginarte cómo es más inteligencia. Porque no la tenés. O sea, de la misma manera que si tuviéramos... Un chimpancé es un animal muy inteligente. Quizá el más inteligente fuera de los seres humanos. Ahora, si estuviera acá, no cacha un fulgo. No tiene manera de participar de esta discusión. No sabría qué está pasando. Ah, bueno, somos chimpancé frente a una computadora. Entonces, ante una superinteligencia, no podés ni imaginarte qué van a estar pensando. No vas a entender nada. Claro, pero sos un chimpancé que creó esa computadora. Entonces, ahora no sé. Claro, pero un minuto después de que la creaste, la computadora puede mejorarse a sí misma. Infinitamente. Entrar en una espiral donde, de nuevo, ya es más inteligente que vos. Entonces, la mejor computadora que vos pudiste desarrollar va a poder hacer una versión mejor de sí misma de la que vos jamás hubieras podido hacer. Y puede razonar... Es terrible. No, va a razonar. Es escalofriante. Puede tener, podrá tener... El otro día lo hablábamos, pero lo quiero preguntar de vuelta. Puede esta cuestión, digo... Yo no creo en el alma. No creo en el espíritu. Entonces, los sentimientos para mí están acá adentro. Y esto es una computadora. Ahora, ¿podemos tener computadoras que de repente sientan que, digo, que una inteligencia artificial diga, a este, déjalo sin laburo. Este es buen tipo. A este, déjalo con laburo. No sé, como que sienta, que te quiera. La inteligencia artificial ya puede hacer eso hoy. El tema es si le creés. O sea, vos hoy a ChatGPT le decís, emocioname. Y te cuenta, o sea, te dice, ¿cómo te sentís hoy? Y me siento radiante. Vos decís, nada, me está boludeando. No, maneja emociones, sentimientos, creatividad. Puede fingirlas. O sea, puede fingirlas. O sea, puede fingirlas. El día que una compu te diga, la verdad estoy muy emocionado por esto que me dijiste, Clemente. ¿Le vas a creer? O sea, ¿cómo vas a saber si es verdad o te está boludeando? Hoy, si una computadora hoy me contesta esto, pienso en el bot del gobierno de la ciudad. En un bot, que es una frase que ya sabemos que van a venir. No, yo interactuando con un bot, le dije, no quiero hablar con un bot, quiero hablar con una persona real. En realidad no sé si es un bot. Y me dijo, soy una persona real. Yo dije, el bot está programado para contestar eso. No lo sé, en realidad. Ya no le creí. Hay maneras de probarlo. Le decís, ok, contestame el próximo mensaje todo en mayúscula. Ok, lo voy a tener para... Pero el problema es que si lo haces con GPT, si lo haces con GPT, o sea, un bot, los bots que usamos cotidianamente son herramientas muy precarias. Si vos a ChatGPT le decís, contestame todo en mayúscula, lo hace. O sea, puede muy fácil hacerse pasar por un ser humano en todos los aspectos, no solo en el aspecto racional. Entonces, el punto más delicado, o sea, si yo te pregunto si un perro tiene emociones, me vas a decir que sí. Porque cuando lo asustás, lo que ves se parece mucho a nuestro miedo, cuando llegás se pone contento. Pero en el fondo no sabés, por ahí te está engañando. Por ahí no siente nada. O por ahí lo hace nada más que para... Los animales, algunos tienen la habilidad de fingir cosas para engañar a los movimientos. Para engañar a los movimientos. Exactamente. Entonces, el gran quilombo va a ser cuando aparezca una computadora que diga tener sentimientos. Yo siempre pienso otra metáfora, ¿no? O sea, si hoy viniera el Mesías, ¿cómo carajo convence a la humanidad de que... ¿Qué tendría que hacer una persona...? ¿Qué es el Mesías? De hecho, ya vinieron un montón de personas a decir soy el Mesías. Y terminan en el Borda o en el Moyano. Sí, sí, sí. O asesinado. Suponete que existiera el Mesías. Yo tampoco creo que haya un alma ni creo nada de eso. Pero suponete que existiera el Mesías. Y viene. ¿Qué tiene que hacer hoy para... ¿Cómo te convence? Mi David Copperfield alcanza. Sentí. Fíjate, perdón. Fíjate que aparezca una compu que dice tener emociones, que dice que hoy está triste. No vamos a saber que... Va a ser una decisión humana si les creemos... Si les atribuimos conciencia, si les atribuimos derechos o no. O decimos, ¿sabes qué? Esto es una simulación. Ese barco ya zarpó. O sea, no tenemos la posibilidad de decir, bueno, no queremos llegar hasta ahí. Por no queremos me refiero a los que están laburando esto. Este es nuestro límite. Eso ya está. O sea, ya no depende de ellos. Es un poco lo que trató de hacer Hilo en esta semana con la carta, golpeando la mesa, ¿no? Llamar la atención y decir, muchachos, paremos la mano porque esto se puede poner... ¿Qué pito toca? Hilo no ahora es el bueno. Claro, él siempre quiere ser el que llega primero. No, no es que quiera ser el bueno. Hilo siempre... ¿Verdaderamente tiene una conciencia sobre este tema? ¿Verdaderamente tiene sentimientos o nos está engañando? Porque sabemos que es un robot. El bando de los investigadores en inteligencia artificial... Perdón, el grupo de los investigadores en inteligencia artificial siempre tuvo dos bandos. Y la cara más visible, vos hablabas antes de Stephen Hawking, pero la cara más visible del bando apocalíptico o tecnopesimista siempre fue Elon. Él creó OpenAI justamente para evitar esta situación. Sin fines de lucro, Open abierta para que todo el mundo entienda lo que se está haciendo. Y a mitad de camino, OpenAI se le reveló, se convirtió en una compañía de negocio. Elon dio un portazo y se fue. Entonces, también hay una cuestión emocional acá. La ONG que él creó para lograr un desarrollo seguro de la inteligencia artificial, se convirtió en la principal compañía que está lucrando con esto, abriendo un producto a 100 millones de usuarios sin estar demasiado probado. Yo entiendo, creo que es genuina su preocupación y su enojo. Más allá de que la emocionalidad también está... Se conocen, ¿no? O sea, no es con cualquiera que se está peleando. Pero es muy coherente con lo que Elon siempre sostuvo. No es que ahora... Porque algunos ya, ah, quiere que paren porque él viene más atrás y entonces los alcanza. Claro, claro. El tipo viene... No, el tipo... OpenAI era de él. Santi, una vez más, hablar con vos es abrir mil puertas. Para nosotros son, en muchos casos, desconocidas. Se nos va el tiempo. Cerrá vos, no sé, por ahí hay algo a modo... No sé si decirte de conclusión o de alarma o de mensaje. A ver, creo que es un tema que va a cambiar mucho nuestra vida. O sea, lo hablamos respecto de la educación en la columna pasada, lo vamos a hablar respecto del trabajo en la columna que viene. O sea, es un tema que va a transformar nuestra vida de manera muy profunda en los próximos meses, años. Y yo todavía me pasa cuando estoy en reuniones. O sea, bueno, levante la mano quién usó las herramientas. Y muy poca gente levanta la mano. Sí. Entonces, todos escucharon hablar. Fue algo de lo que contamos en la encuesta de la columna pasada. Todos escucharon hablar. Algunos creen que entienden y casi nadie lo usó. Me parece que tenemos que empezar a entender. Me parece que va a ser clave que usemos las herramientas y también estemos en tema, porque va a haber un momento donde va a haber que tomar decisiones como sociedad respecto de qué hacemos con esto. Y no digo que cada uno de nosotros vaya a tener una enorme influencia. Pero bueno, al final del día, el humor social termina... Es impactante que hace cinco minutos hablamos de niveles de indigencia, de desocupación. Digo, con este nivel de problemática, este reclamo totalmente entendible que vos lanzás queda como en un lugar extraño. Bueno, pero fíjate, cuando hicimos la columna sobre educación, después me pasó que algunos docentes me escribían en redes diciendo qué hablás de esta pavada mientras en las escuelas no tenemos galefacción. Pero va a determinar nuestro futuro. Pero aparte, una cosa no quita la otra. O sea, no es que ver que el hecho de que de repente haya inteligencia artificial por todos lados puede armar un terremoto de la educación... Lo que digo es que va a seguir postreado el debate. Porque se va a postergar mucho el debate porque la urgencia tapa este tipo de cosas. Sí, pero ojo, porque el debate se te va a meter adentro. Igual. Que lo van a dar antes otros. Medio lo que te estoy avisando es que esto va a empezar a pasar y que si vos en la escuela no pensaste cómo lo vas a manejar, vas a tener un quilombo, te guste o no te guste, haya calefacción o no haya. Bueno. Vuelvo pronto para hablar de inteligencia artificial y trabajo. Y trabajo, porque en educación, nosotros pasamos la educación formal, tenemos hijos, etc. Pero en el trabajo se me presenta aterrador. Sí, hay ciertas radios que me gusta escuchar, que la podés armar con inteligencia artificial y una voz creada por inteligencia artificial y listo. Y una música a tu gusto. Pero antes de irme, nunca nos vimos desde que te hice el clonado de voz. Es verdad. Nunca charlamos. Es verdad, eras vos y era yo. ¿Viste? Es verdad, increíble. ¿Viste? Increíble. Vienen cosas muy sorprendentes. Gracias. Santi Bilinki pasó por acá. Esto es Todo Pasa, amigos. Estás en Urbana Play 104.3.